Hola amigos de Hoy en Los Ángeles, en esta oportunidad nos encontramos con José Hernández, Coordinador de Servicios Latinos de la Asociación de Alzheimer. José, bienvenido a Hoy. Gracias, gracias. Cuéntanos, ¿cuánta experiencia tienes trabajando en el tema de salud con nuestra comunidad hispana en Los Ángeles? Tengo por lo menos 15 años trabajando con la comunidad hispana aquí en Los Ángeles en servicios del tema de salud. ¿Y qué te llevó a involucrarte en esta organización y poder ayudar en el tema de Alzheimer a nuestros compatriotas? Es algo personal, uno de mis, un tío materno tuvo la enfermedad en México. Y cuando se me ofreció la oportunidad de trabajar con la asociación, pensé que sería un buen momento para mí para educarme personalmente acerca de esta enfermedad, como también me dio la oportunidad de educar a la comunidad latina acerca de esta enfermedad. ¿Esta enfermedad es prevenible o no tiene prevención? No, esta enfermedad, hay varias formas que alguien puede prevenir esta enfermedad, pero en realidad no hay una cura en sí para esta enfermedad. Ahora, ¿qué lleva a que se desarrolle la enfermedad de Alzheimer? Mira, la enfermedad de Alzheimer fue, por decirlo así, descubierta por un científico alemán. En 1906, un esposo trajo a su esposa diciéndole, doctor, yo no puedo ayudar a mi esposa, no sé qué, no sé qué lo que le está pasando. Y lo único que decía la esposa es, me perdí, me perdí. Cuando la paciente murió, el doctor Alzheimer le abrió el cerebro y se dio cuenta que el cerebro de la paciente era un poco más pequeño que un cerebro normal. Nuestro cerebro tiene por lo menos 100 billones de neuronas cerebrales y se conectan en sí por lo menos en 3 trillones de puntos en nuestro cerebro. Los científicos les llaman eso el bosque de neuronas. Lo que pasa a una persona con enfermedad es que nuestras neuronas cerebrales tienen algunas proteínas dentro y fuera de la neurona. Esa neurona, no sabemos el por qué, se despega de la neurona, formando placas y marañas por fuera y por dentro de la neurona. Eso proviene por fuera de la neurona, que las neuronas se comuniquen la una con la otra. Y por dentro de la neurona previenen que nutrientes entren a la neurona y la neurona muere. Y es por lo tanto que nuestro cerebro se encoge y se encoge un poquito. Ahora, hay enfermedades como el alto colesterol o la presión o la falta de ejercicio que según especialistas incide a que se desarrolle Alzheimer. ¿Esto es cierto? Esto es cierto. Desafortunadamente en la comunidad latina somos una comunidad, diría yo, un poco perezosa. No nos gusta hacer ejercicio y tampoco nuestra alimentación no es la más saludable. Desafortunadamente esto ha llevado a que los latinos en los Estados Unidos somos la comunidad con el más alto porcentaje de diabetes, de alto colesterol y de alta presión. Y esto puede llevar, como tú lo dices, a desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Se nos puede bloquear un vaso sanguíneo en nuestro cerebro y que nos puede afectar la memoria. Para nuestros amigos que nos están viendo, ¿qué le podemos decir a una familia que está cuidando a una persona que tiene Alzheimer? ¿O cómo podemos ayudarlos? Nosotros tenemos varios servicios en la asociación de Alzheimer que podemos ofrecerles gratuitamente a la familia. Como tenemos una línea de ayuda y tenemos grupos de apoyo, tenemos talleres, como le dije anteriormente, gratuitos que le podemos ofrecer a las familias latinas de cómo lidiar con los comportamientos y cómo lidiar con la enfermedad. También se habla de actividades intelectuales que pueden ayudar para poder quizás mantener activo el cerebro y la memoria. Claro. ¿Qué tipo de actividades se recomienda? Como te lo dije anteriormente, nuestro cerebro es un músculo y si no lo ejercemos se va a atrofiar un poquito. Entonces nosotros lo que le sugerimos a la comunidad latina es hacer ejercicios mentales que les pueden ayudar al fluido de sangre y de oxígeno a nuestro cerebro para mantenerlo sano y fuerte. Y estos ejercicios serían jugar cartas, jugar dominó, jugar ajedrez, leer, hacer crucigramas, rompecabezas, aprender un lenguaje nuevo o hacer problemas matemáticos. Eso nos mantiene muy concentrados y cuando estamos concentrados, nuestro cerebro recibe la mayor parte de oxígeno. Ahora, ¿qué pueden hacer nuestros amigos que nos ven para poder ponerse en contacto con ustedes y poder recibir asistencia en los diferentes servicios que ofrecen? Me pueden llamar por teléfono a mí personalmente. Yo los puedo redirigir a las personas adecuadas. Mi número de teléfono es el 323-930-6222. ¿Alguna página web? Nuestra página también es www.alz.org Bueno, gracias José por habernos acompañado en esta entrevista y esperamos que nuestra comunidad quede bien informada sobre lo que nos has comentado. Gracias a ti. Gracias a ti.